Ámbar es una asociación dedicada al estudio y la conservación de la fauna marina en el País Vasco. Desde su nacimiento en 1998, Ámbar ha centrado sus esfuerzos en los cetáceos, pinnípedos y tortugas marinas que pueblan estas aguas. Su actividad se desarrolla en torno a tres ejes fundamentales. La red de varamientos, la red de avistamientos y la red de divulgación y educación. La recogida de datos de animales varados supone una pieza clave para la conservación de estas especies marinas amenazadas. Permite conocer las enfermedades y el estado nutricional de los animales, si tienen parásitos o el nivel de contaminantes que acumulan, entre muchos otros datos de gran utilidad. Los avistamientos, tanto desde tierra como desde embarcación, aportan también valiosa información sobre la fauna que puebla nuestras aguas. Se registran datos sobre la presencia o ausencia de las especies, su comportamiento y se realizan trabajos de fotoidentificación y acústica. En Ámbar aprovechamos cualquier posibilidad que esté en nuestra mano para la divulgación entre los ciudadanos. Además, los datos recogidos en nuestros estudios son presentados a nivel internacional en los diversos congresos científicos que se organizan sobre estos temas. Como fruto de los diversos proyectos, hemos demostrado que en el Golfo de Vizcaya se pueden avistar al menos 24 especies de cetáceos diferentes. Algunas son residentes y otras estacionales, pero entre todas ellas demuestran que la costa vasca no tiene nada que envidiar a otras zonas del mundo en su riqueza y biodiversidad. Ámbar, Sociedad para el Estudio y Conservación de la Fauna Marina. Gracias por ver el video.